Hola, soy Carlos Chagas. Hace más de 100 años descubrí el primer caso de la enfermedad que hoy lleva mi nombre. Vamos a conocer mejor de qué se trata. Empecemos. Les presento a Facundo, a Daniel, a María y su hija Ana. Todos ellos tienen la enfermedad de Chagas. Pero, doctor, ¿cómo puede ser? El Chagas es una enfermedad de zonas rurales. Yo vivo en la ciudad. Eso cambió. Las migraciones hicieron que hoy podamos encontrar Chagas tanto en el campo como en las ciudades. Empecemos por Facundo. Vives en una casa en el campo y el insecto que transmite la enfermedad te picó mientras dormías. Por eso, entre otras medidas, la aplicación de insecticidas en las viviendas y sus alrededores es una de las claves para combatir al insecto vector de esta enfermedad. Doctor, yo estuve en el campo de visita, pero a mí no me picó ningún insecto, se lo aseguro. Daniel, en tu caso fue por la ingesta de un jugo de caña en donde el insecto infectado con el parásito fue triturado con el resto de los ingredientes. Para evitar esta forma de contagio, debemos prestar especial atención a la higiene en la preparación de alimentos y bebidas. Pero, doctor, acá desinfectan constantemente. Estoy en un hospital. Daniel volvió a la ciudad sin saber que estaba infectado. Donó sangre y esa transfusión la recibiste tú, María. Es muy importante que la sangre para transfundir sea adecuadamente analizada. Quien tiene Chagas no puede donar sangre. Una madre infectada puede transmitir el Chagas a su hijo durante el embarazo. Contar con un diagnóstico temprano es fundamental para tener mayores posibilidades de cura. Por eso, unidos e informados, podemos ganarle al Chagas. Todo lo que necesitamos es tu atención.